Shoei Otani es el jugador de las grandes ligas que está dentro de los peces gordos, si no es que el principal dentro de la agencia libre en el béisbol de la gran carpa. Pero hay tres equipos que verdaderamente están interesados en llevárselo. Los Dodgers de Los Ángeles, los Texas Rangers y el equipo de Medias Rojas de Boston. Los Texas Rangers fueron el primer equipo que mostró interés por Shoei Otani cuando el jugador nipón todavía militaba en el béisbol asiático. Pero fue finalmente el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles quienes hicieron todo lo necesario para poderlo traer al mejor béisbol del mundo. Ahora que es agente libre, el equipo de los Rangers de Texas está buscando a toda costa quedarse con el jugador japonés. Sin embargo, tienen y cuentan con una nómina bastante alta que pagar para el 2024, lo cual parece prácticamente imposible para el equipo tejano colocar a Otani en sus filas. Por otra parte, Otani ha externado el afecto que tiene por Fenway Park, por la afición de Boston, Massachusetts y por supuesto por la organización y por la ciudad. Sin embargo, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se muestra como el equipo perfecto donde podría encajar en este momento Shoei Otani, porque es un equipo que no cuenta con picheo abridor para la próxima temporada. Se fue Julio Urias por temas extradeportivos, Clayton Kershaw está lesionado y no hay quien pueda cubrir esa rotación al momento, por lo que los Dodgers van sí o sí por Otani. Y Otani ha externado que le encantan Los Ángeles y que si es necesario no se movería de la ciudad. Él ya cuenta con casa en Los Ángeles, California y por supuesto estaría más fácil solamente de moverse de Anaheim hacia el condado de Los Ángeles para ir y vestirse de azul. Por lo pronto, esas son las tres organizaciones que prácticamente estaremos viendo a Otani sí o sí en el próximo 2024.